Hola que tal, que gusto, me alegra mucho poder llegar y compartir este tiempo hermoso, este tiempo de bendición, este tiempo de edificación para tu vida. Hay una expectativa en mi corazón siempre, permanentemente, de poder llegar y compartirte las verdades infalibles de la palabra que sale de la boca de Dios y animarte, impulsarte en fe. Y hoy quiero hacerlo con este tema, lo que decía ahora hace un momento, ese es el título, tormentas que forman el carácter. Primero de Reyes, capítulo 19, los versículos del 1 al 4. El rey Acap le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso como Elías había matado a todos los profetas a espada. Así que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo, te aseguro que mañana a esta hora te mataré tal como mataste a esos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida, llevando consigo a su siervo. Se fueron a Berseba, que está en Judea, y Elías dejó allí su siervo. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto, se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morirse, dijo, ya basta Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Dios, oiga, aquel hombre enardecido, aquel hombre empoderado, aquel hombre con una autoridad, aquel hombre de fe, aquel hombre valiente, aquel Elías lleno de la autoridad de Dios, que había sucedido ahora de un capítulo, el 18, a otro capítulo, el 19. Elías había cambiado, el hombre de fe, el hombre de ánimo, el hombre que hablaba en nombre del Dios verdadero, ahora había caído en una depresión y estaba deseando morirse. ¿Qué fue lo que sucedió con Elías? Bueno, yo quiero decirte que para mí Elías es uno de los mejores ejemplos bíblicos, es uno de los mejores ejemplos que yo veo en la Biblia, de que nunca un hombre de Dios tuvo una mayor alegría, que la que Elías enfrentó en el Monte Carmelo, derrotando a todos aquellos falsos profetas. Frente a los adoradores de Baal, ¿qué sucedió? Elías mostró las actitudes que revelan a un verdadero hombre, una verdadera mujer de Dios, persistente, lleno de fe, lleno de poder, lleno de obediencia, que oraba eficazmente, que oraba efectivamente. Pero del capítulo 18 de Primero de Reyes, viene, donde está el Elías de autoridad, viene seguidamente el capítulo 19, con un Elías desalentado, con un Elías derrotado, con un Elías huyendo. Es decir, la actitud de Elías pasó de ser persistente delante de Dios, a acusar a Dios por el problema que ahora estaba viviendo. La fe que había en Elías, ahora fue reemplazada por el temor, el poder que había en Elías, ahora fue reemplazado por la lástima. La obediencia viene ahora a ser reemplazada por la desobediencia. ¿No te parece como familiar esto que te estoy hablando? ¿No te parece como familiar este caso, esta situación de Elías? Por eso quiero hablar por un momento del desaliento. Y hay cuatro pensamientos que quiero ver, extraer de este pasaje sobre el desaliento. Que tienes que ver el desaliento que a veces viene a tu vida, o puede venir a mi vida como una escuela formativa, como una escuela que nos lleve a cada uno de nosotros a aprender más de Dios. La primera de ella, en el versículo 4, te lo vuelvo a leer. La Biblia dice allí, entonces Elías caminó todo el día por el desierto, se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morir se dijo, ya basta Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Eso lo dice la versión PDT, la palabra de Dios para todos. Pero quiero reafirmártelo con la nueva traducción viviente, que dice, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados, que ya murieron. Ahora, ¿qué era lo que Elías estaba viviendo en ese momento? Y aquí es donde extraigo estos cuatro pensamientos sobre el desaliento. El desaliento, número uno, lastima nuestra imagen. Cuando estamos desalentados, nos hace vernos menos de lo que realmente nosotros somos. Elías, aquel hombre de autoridad, de fe empoderado, ahora, era un hombre derrotado, era un hombre afligido. ¿Por qué? Porque se desalentó. Pero si nosotros permitimos que el desaliento vaya caminando y vaya agarrando fuerza y más, y más, y más, y más, y más fuerza en nuestra vida, el desaliento va a empezar a lastimar nuestra imagen. Y nuestra imagen, por ende, nos va a hacer vernos menos que los demás. Que fue lo que Elías dijo, ¿acaso soy yo mejor que mis antepasados? Ese Elías que tenía fe, ese Elías que hablaba con autoridad, ese Elías que oró fervientemente, ahora viene y dice, ¿quién soy yo? Yo no soy nada, yo soy un error, yo vine a este mundo como un problema, yo vine a este mundo, seguro, a intentar llenar un vacío. Entonces empieza a verse como un problema, empieza a verse como alguien innecesario en este mundo, empieza a verse como oveja negra, empieza a verse con la actitud de ¿y para qué estoy aquí? El desaliento que empezó a fortalecerse en Él, empezó a generar eso. Y eso lo vemos en ese versículo 4. Pero otro pensamiento que extraigo de esto, está más adelante en el versículo 9. Y mira como dice la Biblia, allí llegó a una cueva, donde pasó la noche, que es lo que la Biblia dice, llegó a una cueva, Elías, donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Oiga Dios hablándole al profeta Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Número 2, segundo pensamiento sobre el desaliento, te hace evadir responsabilidades. Los Elías de la vida, te voy a decir algo, te voy a decir algo, toma esto y créelo. Los Elías de la vida se forman en las cumbres del Monte Carmelo. Los Elías de la vida no se forman en las cuevas. ¿Qué hacía Elías encuevado? Aquel que con autoridad en los lugares altos, en el Monte Carmelo, derrotó a profetas falsos, al día siguiente estaba derrotado, encuevado, escondido, afligido, diciendo, ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy en este mundo? No quiero nada. No, ahí no se le iba a formar. Ahí Elías no iba a actuar como el hombre de Dios. Ahí Elías iba a ser doblegado más y más y más. ¿Cuántas veces los problemas, cuántas veces las aflicciones, las luchas te quieren encuevar, te quieren encerrar, te quieren encajonar? No, no, no. Es tiempo de salir, es tiempo de animarte, es tiempo de levantarte, de que no te dejes doblegar, no te encueves como Elías. Tienes que subir a las cumbres del Carmelo, que ahí es donde están las grandes victorias.